Hoy vuelvo a verte pueblo querido, tierra puntana de mi pasión Hoy vuelvo a verte pueblo querido, tierra puntana de mi pasión Y con un verso tierno en los labios, con mi guitarra presente estoy Y con un verso tierno en los labios, con mi guitarra presente estoy Mi corazón que nunca se olvida, de donde vine y de donde soy Me hizo un regalo que es un tesoro, me dio la dicha de ser cantor Me hizo un regalo que es un tesoro, me dio la dicha de ser cantor Luna y estrellas de madrugadas, me acompañaron por donde fui Duendes ansiosos de los poetas, sin darme cuenta entraron en mí Y como un eco repito ahora, con todo el alma viva San Luis Guardo en el alma tantos recuerdos que siempre llevo dentro de mí Guardo en el alma tantos recuerdos que siempre llevo dentro de mí Mil emociones y otras tristezas que aquella tarde al irme sentí Mil emociones y otras tristezas que aquella tarde al irme sentí Mire las cosas que más quería, como si nunca fuera a volver Mire mi rancho que allí dejaba, y les confieso que hasta lloré Mire mi rancho que allí dejaba, y les confieso que hasta lloré Luna y estrellas de madrugadas, me acompañaron por donde fui Duendes ansiosos de los poetas, sin darme cuenta entraron en mí Y como un eco repito ahora, con todo el alma viva San Luis